Estas imágenes ya las veíamos hace un ratito con nuestro compañero Luis Manuel Acevedo en la crónica nocturna en donde nos dio el reporte de este desbordamiento del río Maravillas que afectó a varios vecinos allá en Chalco. Nuestro compañero Enrique Luna le está dando seguimiento de estas labores de limpieza, un aguacerazo que cayó, la verdad es que se nos vino la noche y varios estragos. Enrique, ¿cómo está la cosa ahorita siendo 9 con 21? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Bastante grave la situación en esta unidad habitacional Los Héroes según la sección del municipio de Chalco. Como bien dices, los vecinos siguen viviendo, aún viviendo las inclemencias del mal tiempo. Ya como puedes observar, este río Maravillas se desbordó. Fue tan fuerte la presión, Rodrigo, que simplemente tiró el muro de concreto el peso del agua. Este boquete obligó a que miles y miles de litros de agua entraran a lo que es este lote 3 de esta unidad. Los Héroes, donde alrededor de 800, imagínate la cantidad preliminar, 817 casas resultaron afectadas en su planta baja. Por esos momentos, solamente hay un camión tipo Váctor haciendo labores de desagüe, de destape de lo que son las cañerías, sacando las toneladas de lodo. En su mayoría son los vecinos, como puedes observar en las imágenes del compañero Enmigo Serrano, quienes están trabajando, sacaron sus escobas, sus recogedores. Ellos mismos están haciendo la labor de limpieza de sus hogares. ¿Qué perdieron, Rodrigo? Bueno, las afectaciones fueron en planta baja, perdieron muebles, electrodomésticos, sus estufas, su lavadora, su refrigerador, sus automóviles. Muchos de estos quedaron dañados como pérdida total. De hecho, hay varias personas, trabajadores de empresas aseguradoras ya en el lugar. También hay dos de estos trascabos, de estos vehículos, de estas garras que están levantando lo que son las toneladas de lodo. Por supuesto, los vecinos también exigen una mayor participación por parte de la autoridad para que les ayuden a limpiar sus calles de abridas, porque esta es una imagen cotidiana en estos momentos en la unidad habitacional, los cero y segunda sección. Calles enlodadas, porque recuerda, el agua alcanzó los 50 centímetros de altura, casi el metro de altura, y esta es la magnitud del desastre, Rodrigo. Pero qué mejor que escuches a los vecinos afectados. Tenemos bardas que cayeron bardas, cayeron la barda en una de las manzanas. En otra de las manzanas tenemos una afectación de la barda de aproximadamente 30 metros. Esto se desplazó la barda y está por caerse. Por eso estamos insistiendo y pidiendo el apoyo del gobierno, tanto municipal como estatal, y protección civil que venga, porque esa barda está por caerse y es un tramo muy grande, son 30 metros. Hasta metro y medio casi, por la altura de las rodillas. ¿Cómo le fue a usted? Pues mal, pérdida total del carro y bienes materiales por dentro de la casa. Llegó el agua hasta acá y pues ya ahorita no lo hemos encendido hasta esperar a que se seque. Ya si no, pues va a ser, pues ya va a quedar pues inservible. No sé, a ver qué nos dice ahorita el seguro. Muchos de los vecinos dicen que y advirtieron que pretenden realizar una demanda colectiva en contra del mobiliario constructora de esta unidad habitacional que es Grupo Sada, en contra del municipio de Valle de Chalco, debido a que los daños aún son incontables. Es una unidad habitacional que tiene menos de cinco años de vida, es nueva, y muchas de estas personas pagaron de 700 mil a un millón doscientos de pesos por casa, por lo que exigen que pagar tanto dinero para esto. Así las cosas. La sal que se armó, la verdad es que afectaciones gravísimas, está ahí, todo parece potrero. Lo que más me da cosa y siento feo es los coches, ¿no? Que es una de las cosas más caras que tiene en su patrimonio muchas familias, quedaron ya, pues, sin capacidad de utilizarse, inutilizables. Así que, pues bueno, parte de este desbordamiento del río. Gracias, Enrique. Estamos al pendiente, Rodrigo. Buen día.